Has entrado a la zona de noticias, curiosidades sobre películas y series de cine, televisión y plataformas de streaming. Sin más, continuemos con el video. Uno, y para ponerlos al contexto, como sabemos, quienes antes tenían los derechos live action de Dragon Ball era la Fox, pero con la compra que sucedió tiempo atrás de Disney con la Fox, Disney tiene los derechos ahora de live action. Y no han dudado ni por un momento en quererlos usar, ya que ellos quieren recuperar el dinero invertido, ya sea en varias películas o en temporadas por series, y lo que adaptarían serían tres, que sería cuando Vegeta y Nappa llegan, en la otra sería cuando Freezer y en la otra sería con lo de Cell. Esto es un ambicioso proyecto de tres películas, pueden ser muy poquitas, pero en sí es un ambicioso proyecto, ya que ellos también quieren hacer un universo cinematográfico de Dragon Ball, como con lo que está pasando ahora con Marvel, ¿verdad? Ahora todos quieren llamar la atención. Y esperemos que esa ambición los lleve por buen camino, ya que era lo mismo que quería hacer la Fox con la que ya todos conocemos, Dragon Ball Evolution, y pues no les fue nada bien, esperemos que esta vez sí los lleven bien, un buen director, un buen guión, buenos actores y una adaptación fiel. Y si les esperemos eso, esperemos. Dos, y como bueno, yo creo que era en los planes de Disney contemplar a estos actores, que es a La Roca, y al otro actor que no me acuerdo cómo se llama, para la primera película, la primera temporada, que es cuando Vegeta y Nappa llegan, ya que pues La Roca sí le daría ese golpe, pues a hacer ese papel de Nappa, porque recordemos que Nappa es musculoso y La Roca también, entonces creo que... Y además todos los dos pelones, creo que sería el actor ideal. Y ahora con el dúo que hicieron en Jumanji, creo que para Disney sería perfecto, ya que también quieren inclusión y tienen buena química estos actores, y sería bueno, pero hay algo malo. Está bien, está bien la inclusión, poner a personajes, pues ya sea de diferentes razas, de diferentes países, está bien, pero es que para una película anime, que es las películas anime en live action han tenido una pésima reputación, entonces, si queremos empezar bien, debe ser fiel 100% al material original, o al menos un 95% al material original. Y no es porque uno sea racista o eso, sino porque si queremos que esta película funcione, tenemos que empezar bien desde un principio, y la inclusión es buena, sí, pero eso ya no lo hacen saber en muchas películas, y creo que en una que no lo hagan saber, o que no pongan inclusión, creo que no estaría nada mal, porque también están respetando, pues el material original, y creo que todos salimos ganando, es mi opinión, creo que en esta ocasión, creo que deberían quitar eso de la inclusión, y centrarse más bien en una adaptación fiel, si es que quieren que esta película tenga éxito, porque las películas live action de anime, pues tienen una pésima reputación, ¿verdad? Ahí está Death Note de Netflix, y ya sabemos cómo pasó, eso sí, digo esto sin ser racista, simplemente quiero una buena adaptación, y yo creo que, no solamente yo, creo que muchos. Tres, como les había dicho, ya esto lleva planes desde que Disney compró la Fox, y en planes nos referimos a que ya tienen el guión, no en su 100%, esto se suele modificar siempre, muchas veces, el guión, los lugares, los actores, es como se verían los actores, diferentes actores, interpretando a tal personaje, todo esto, es que esto es, lo quieren hacer rápido, aunque con esto de la pandemia, pues se ha retrasado un poco, y lo han dejado, lo han vuelto a retomar, y así ha ido casi siempre, desde que empezó esto de la pandemia, y por lo que me da mucho gusto, es de que incluso han puesto, al equipo creativo de Marvel, para que supervisara, o ayudar en este proyecto, es lo que me da más gusto, porque recordemos que las películas de Marvel, este universo cinematográfico que ha hecho Marvel, pues Disney, es muy bueno, a mí me gusta mucho, y creo que eso me da un alivio, que pongan ese mismo equipo, para que supervise, o esté a cargo de este proyecto, digamos, no en su totalidad, pero al menos un 70, 50%, para que, pues, esté seguro este proyecto, a mí en lo personal, me da mucho gusto. Cuatro, pero lo que sí sería una serie, sería una serie centrada en Vegeta, no se sabe si antes de llegar a la Tierra, o después, cuando llega a la Tierra, y creo que sería muy bueno, para ampliar este universo cinematográfico, o también de series, puede ser, de, pues, de Dragon Ball, una serie referente a Vegeta, que Vegeta es, digamos, es, pues, prácticamente, a veces, uno los considera el protagonista de Dragon Ball, por, pues, por su historia, por, por el desarrollo de personaje, y que, pues, es muy querido, mano, y además no ha tenido, creo que un estelar, por así decirlo, en todo Dragon Ball, desde que inició, desde su primera, pues, aparición, pues, Vegeta no ha tenido un estelar, y creo que una serie, llamaría mucho la atención, y, claro, esta serie se estrenaría por Disney Plus. Cinco, y una cosa grande es de que, los villanos serían, bueno, se tiene contemplado para Freezer, a Andy Serkis, y a Benny de Cumberbatch, como se les... Esto solamente son rumores, y, pues, creo que los dos son muy buenos actores, creo que Andy Serkis lo, lo quieren más que nada por su, ¿cómo se dirá?, por su talento, creo que se le llama captura de movimiento, que es cuando le ponen ciertos aparatos para que interprete a personajes, creo que es el que interpretó, a este, el del Señor de los Anillos, aquí le estaré poniendo la imagen, y es también conocido por interpretar a Andy Serkis, a un villano de Marvel, que salió en la película de los Vengadores 2, y creo que la de Black Panther, que interpretó, creo que se llamaba Ulises Clau, creo que se llamaba así el personaje, que es este, que no tiene un brazo, y se puso, se puso esta arma, ¿verdad?, en lugar del brazo que le faltaba, y creo que es una buena noticia, porque creo que pondrían a actores conocidos para los villanos, y creo que daría una forma en que las personas fueran a ver esta serie o esta película, ya que son actores famosos y muy queridos, pues, por la audiencia, y creo que por ese lado está muy bien. 6. Y para el director podría ser Destin Daniel Cripton, quien también dirigió Short Temp 12, creo que lo dije bien, de Glass Castle, Juice Mercy, y quien es también conocido por dirigir la película de Shang-Chi de Marvel, que hasta el momento de hacer este video todavía no se estrena Shang-Chi, pero es el director, y creo que, pues, sí tiene experiencia, y, pues, bueno, veremos a ver qué pasa, y, pues, no sé, a ver qué pasa. Es contemplado. Todo este video son rumores, ¿eh?, no es 100%, no ha habido ninguna cosa oficial, ni siquiera Disney ha hecho oficial que está trabajando en un live action de Dragon Ball, todo esto son rumores, son especulaciones, cosas que se han filtrado, ¿eh?, que quede claro, ¿verdad? 7. Y tendrá censura, pues, lamentablemente sí. Es lo más probable, porque, pues, recordemos que Disney quiere tratar más que nada de que esta película llegue a muchos, a, pues, a muchos niños, a muchas personas, y claramente la censurarían. Sería algo parecido a, pues, a Marvel, que prácticamente todas sus películas, digo, si no es que son todas, sus películas son clasificación B, pues, que lo pueden ver también niños, adolescentes, y creo que no hay ningún problema. Y, pues, bueno, Dragon Ball no es porque sea muy, muy violento, ¿no?, sino que tiene varias escenas, como las de Piccolo, que le cortan un brazo, tal vez se censure un poco, o lo dejen igual, no se sabe. Y, pues, creo que Dragon Ball siempre ha tenido censura, incluso cuando llega aquí, pues, a México, cuando llegó Dragon Ball Super, en la versión de Cartoon Airborne, censuraron unas escenas del, pues, más que nada, como eróticas, y creo que eso sería como prácticamente lo más censurado de Dragon Ball, así que no se preocupen, creo que serán como las de Marvel, y al fin y al cabo, pues, de todos modos es Dragon Ball. Creo que mientras hagan una buena adaptación, buena historia, buenos actores, buenos efectos especiales, creo que sería, creo que sería pasable, no, creo que no importaría tanto la censura, en mi opinión. Ocho, y una fecha de estreno tentativa, no, no se sabe, gente. ¿Verdad que te engañas? No se sabe, es que, como les dije, la pandemia ha retrasado todo esto, es que los planes iban muy rápido, en serio, como les dije, muy rápido, y querían estrenarlo muy, pues, muy pronto, pero la pandemia ha retrasado todo esto, y Disney sí ha visto en, digamos, no en una crisis, pero sí podría ser una crisis para ellos, ya que han perdido mucho dinero en este tiempo, como nunca lo ha habido en otros tiempos, pues, para Disney, porque Disney, pues, tenía las películas, tenía el, ¿cómo se llama? Merchandising, tenía los parques temáticos, y ahora con la pandemia se ha retrasado muchas cosas, y la mera verdad, pues, Disney se está viendo en una crisis para ellos, y lo que ahorita quieren es hacer proyectos que den dinero fácil, que den dinero rápido, como pueden ser un remake, no sé, El Rey León 2, puede ser, no se sabe, La Sirenita, o una película, no sé, pues, como las de Marvel, ¿verdad?, que se van a estrenar, claro está, es que ellos quieren dinero rápido, y no se estarían arriesgando a hacer una película de Dragon Ball, aunque Dragon Ball sería muy vendible, sería muy factible, pero es que lo que tienen las películas anime, live action, es que tienen una muy mala reputación, y no se quieren arriesgar, y con esto a la pandemia están, que lo dejan, que lo retoman, que lo dejan, que lo retoman, y eso hace que el proyecto vaya muy lento, esperemos que no afecte negativamente al proyecto, porque hay veces que los actores ya mejor, a los que tenían contemplados, ya mejor dejan el proyecto, dicen, no, pues no hace nada, el guión lo cambian muchas veces, el director que tenían contemplado lo cambian, al equipo que está detrás del proyecto creativo, pues, de Marvel, como que les dije que está, lo podrían cambiar por otro, y eso podría ser algo negativo. Pues para Dragon Ball y, bien, sí, pues para su adaptación, y esperemos que esta pandemia no afecte a Dragon Ball, porque, aunque tal vez muchos no quieran una película live action de un anime, yo en lo personal, yo sí espero esta película, o esta serie, no sé qué vaya a ser, solamente digo esto, si los actores no, como que no se sienten que interpreten bien a sus personajes, ya sea Goku o Vegeta, o que la historia no es muy buena, yo al menos espero una cosa, que los efectos especiales estén bien hechos, hermano, porque el Kamehameha que pasó en la de Dragon Ball Evolution, eso como que no me convenció, está muy feo, y eso que nomás he visto Dragon Ball Evolution una vez, y fue hace años, no me dan ganas de volverla a ver, pues, otra vez, y ese, me acuerdo que ese Kamehameha está muy, muy, pues, muy mal hecho, yo al menos espero que en esta parte de Disney, si pongan presupuesto y hagan un, pues, unos efectos especiales muy buenos, muy chingoncísimos, ¿verdad? ¿Qué más decir sobre esta película? ¿Qué les parece? ¿Les interesa? Díganme su opinión. Y bueno, hasta aquí el video, y decirles que si les ha gustado, por favor, le den like, con esto me motivarían muchísimo a seguir subiendo este tipo de contenido, y si no se quieren perder más noticias, curiosidades, sobre este tipo de películas, o demás, suscríbanse y activen la campanita para que estén atentos, y también con esto me motivan, obviamente, y, pues, nada, decirles que gracias por el apoyo que está teniendo este pequeño canal, y, nada, muchas gracias, y, pues, no subí video, creo que en una semana, se puede decir, no sé, no sé cuándo lo suba, pero es por el trabajo, por varias cosas, ¿verdad? Y, nada, ¿qué más decir? Saludos, nos vemos.